hola chicos y bienvenidos a este canal el día de hoy vamos a estar dibujando con marcadores y la verdad es que este retrato es un poco diferente ya que es como para probar es un poco un experimento de ver qué tipos de resultados podemos obtener y bueno espero que les guste y comenzamos bueno chicos para este dibujo vamos a comenzar realizando nuestro boceto en el cual vamos a realizar todas las líneas guía que nos van a ayudar a estructurar muchísimo mejor y realmente siempre empiezo por los ojos como ustedes saben es la forma que ya nos hemos acostumbrado un poco en este canal y de ahí vamos estructurando hacia abajo lo que es la nariz la boca vamos dándole forma un poco a la forma del rostro solo los contornos y después como que empiezo a estructurar un poco hacia dónde está la oreja un poco del cabello y así poco a poco voy formando cada una de las partes que conforman el rostro y que va a crear nuestro dibujo en este caso por ejemplo en la parte del hombro de la chica vamos a estar dibujando a un pequeño pajarito lo cual es algo que he intentado incorporar en alguno de mis dibujos para también empezar a meter un poco lo que son animales y que le den un poco más de vida más de color a este tipo de retratos los cuales realmente me han gustado bastante y por eso es que pienso seguir utilizando en alguno de mis dibujos ya una vez terminado nuestro boceto podemos empezar a delinear y como ustedes saben ya se los he repetido en algunos de mis vídeos es que yo siempre utilizo un estilógrafo de punta muy fina para hacer todos los primeros contornos realmente ahí sólo es como para definir bien mi dibujo y después poder borrar todos los restos de gráfico que hayan quedado y que realmente no vayamos a utilizar una de mis partes favoritas de cuando estoy dibujando siempre es la hora de que ya voy a delinear un dibujo en esta parte siempre me relajo bastante es una parte donde tengo oportunidad como de sentir que el dibujo ya está terminado que no necesita nada más aunque sepa que después le voy a meter más estilógrafos voy a definir más las líneas que voy a meterles o algunos grosores diferentes y que todo esto va a hacer que sea muchísimo más atractivo este dibujo eso es la parte que más me gusta de cuando lo estoy haciendo y sé que más adelante le voy a meter el color esta parte como que me causa un poco de conflicto y les voy a decir porque más que nada es la parte de que no sé qué voy a utilizar para poder hacer este dibujo y muchas veces estoy como improvisando es un poco más instintivo por lo cual muchas veces no tengo idea de qué colores quiero meter y sólo empiezo a aplicarlos por ejemplo en este caso quería utilizar como los rosas pero por otra parte si quería hacerlo un poco más realista al final me decidí por este tipo de tonos que son como algunos pasteles algunos como fluorescentes y me llamó mucho la atención esta idea porque es como el contraste de algo que no suelo utilizar como lo son colores un poco chillones digámoslo así o que llaman muchísimo la atención y por otra parte por ejemplo también quería darle el contraste de algo más real como los cafés y también la parte por ejemplo del pajarito que vamos a estar utilizando un color azul que le va a dar muchísima vida y para mí fue como lo del contraste perfecto de dos tonos muy diferentes pero que se llevaban tan bien ya a la hora de terminarlo también siento que por ejemplo este rosa le dio muchísimo brillo y llama muchísimo la atención porque a mí por ejemplo ya cuando lo tenía la parte del rostro nada más como lo estamos viendo ya me llamaba muchísimo la atención como voltear a verlo y sabía que iba a quedar muy bien así que seguí delineando seguí haciendo como algunas partes del dibujo muchísimo más pulidas ahora sí que pasándole muchísimo mejor la línea definiéndola que no quedara como como sucia como muchas líneas o como yo les llamo a veces la línea peluda que nada más es como muchísimas líneas una encima sobre la otra pero trato como de ya no hacerlo tanto porque siento que no no le queda muy bien algunos dibujos entonces sólo en algunas partes lo suelo hacer como por ejemplo las plumas o cosas que sé que no van a llevar tantísimo detalle por lo cual tampoco le doy tanta importancia y por eso lo llego a realizar de esta forma me ha costado bastante trabajo poder utilizar los marcadores ya que los tonos que tengo realmente son muy diferentes tengo algunos pasteles algunos que son como fluorescentes otros que realmente son como más tonos normales no tengo como tanto tema y pero el problema es que realmente no puedo hacer una gama de colores muy buena porque mis colores realmente por ejemplo como ustedes pueden ver tengo un rosa como pastel muy bonito que da un toque bien y por el otro lado está el otro que es como muy fluorescente que llama muchísimo la atención y después le trato de meter como otro rosa pero es otro tono completamente diferente y igual me pasó en el azul así que el único como color que tengo una gama como más completa es el café y es el único que he estado utilizando en muchos de mis dibujos y lo van a estar viendo porque es como los únicos tonos que sí encontré como los colores consecutivos y en los demás tengo por ejemplo un número 5 y un número 23 o números así y mis marcadores realmente así venían entonces es un poco complicado pero trato de hacer las mezclas lo mejor que puedo y espero que realmente les esté gustando así que continuamos con el dibujo realmente en esta parte ya me estaba enfocando como meter un poco un tono base al inicio y como que estaba haciendo trazos muy sueltos para darle como la forma del cabello hacia donde iba como si estuviera haciendo mechones que es la forma como que estaba intentando aprender de cómo hacer el cabello y que sé que es un poco más fácil y fui utilizando por ejemplo aquí cuatro colores en el cabello uno un poco más fuerte uno más claro y así sucesivamente para que quedara como un efecto de cabello también empecé a delinear algunas otras partes con el otro marcador rosa corregí por ejemplo las cejas porque las había dejado rosas en un inicio si se las pensaba dejar así pero dije no va a combinar muy bien si tienes un cabello café y luego le dejas el rosa en las cejas como que no concuerda así que traté de corregir le metí ojos azules porque me pareció que combinaba muy bien con el pajarito entonces tenía que ser un bonito contraste y ya nada más para la ropa realmente le metí un morado que sentí que iba muy bien con el tono que le habíamos metido a la piel que era como este rosa y bueno chicos hasta aquí el vídeo del día de hoy la verdad espero que les haya gustado yo disfruté mucho estar dibujando con ustedes así que nos vemos hasta la próxima ¡No! ¡Suscríbete al canal!